ya tú sabes como es, mira una vida chévere, tranquila y pasiva porque esta calle eso es una paz pero una paz que mira, la percibe la paz que hay aquí la percibes hermano, tranquilo, tranquilo, tranquilo y pasan los días, bueno yo llevo aquí para tres semanas, para cuatro o algo así veintipico día, para mí parece que llegué hace tres días y he salido tres veces para la calle más nada, el viernes el casco, el primer día después no salí más en el casco y la otra vez la segunda a pie y las otras veces por aquí, en el mismo barrio o sea que prácticamente después que tengas todo sales a lo necesario porque aquí siempre hay algo, uno busca algo que hacer que si mata, que si esto, ejercicio a paz y que tengo que atenderlo tengo terapia con él me toma tiempo y a mí me gusta porque con él me entretengo tú sabes, tú me entiendes tranqui ya usted sabe si tiene un papá y tiene X edad bastante como el mío, 87 bébelo no lo dejes solo no lo dejes solo porque solo no se sienten bien y con alguien se sienten queridos amados y eso le va a devolver la felicidad a él y a ti también tranqui decora no lo dejes solo